Nosotros nos vamos ahora con los amigos de SAFE Abogados y con Eduardo Quílez a ver qué consejos nos dan esta semana. SAFE Abogados, estamos especializados para ofrecerte un mejor servicio. Esto es lo que nos hace diferentes. En SAFE Abogados luchamos por lo tuyo. SAFE Abogados, en San Quirce Seles. Ahí están viendo donde nos encontramos, aquí en SAFE Abogados, abogado a pie de calle, como pueden apreciar. Está Jaime Sánchez escribiendo el tema de hoy. El tema de hoy, muy sencillo, la pensión de alimentos. La semana pasada hablábamos de la guardia y custodia compartida. Fue un tema convulso, que es el tema realmente de los divorcios y separaciones que más complicaciones pueden llevar. Pero el tema de la pensión de alimentos me imagino que no se queda atrás. Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido un día más aquí a la calle San Quirce, ahí al lado de Isabel la Católica. Aquí estamos a pie de calle. Bueno, lo primero que hay que explicarle a la gente. Esté casado o no, en el momento que tenga hijos, ya hay pensión de alimentos. ¿Ok? En cuanto haya hijos, hay pensión de alimentos. Entonces, ¿cuándo existe la pensión de alimentos? Dependiendo de si la guardia de custodia es para él, para ella o compartida, que lo hemos hablado en el anterior programa en el tema de la guardia de custodia compartida. Vamos a lo importante, Eduardo. Bueno, ¿qué criterios se usan para establecer la pensión de alimentos? ¿Entendido? Lo primero, la nómina. Alguien puede decir, no, pues yo cobro 1.000 euros, cobro 1.200 euros, el 25%, no, no metes el 30%, son 300 euros. Ya, pero claro, resulta que esa persona tiene también dinero en bolsa. Eso también cuenta, porque son rendimientos que te va generando. O tiene un plan de pensiones y eso le genera. Entonces, lo que se coge realmente para verificar la cuantía que se establece de pensión de alimentos es los rendimientos netos. Eso es la declaración de la renta, se coge los rendimientos netos, lo que salga, se divide entre 12, saca el 30% y eso es lo que tienes que pagar. A lo que hay que añadir, muy importante, la devolución de hacienda. Es decir, si yo gano 14.000 euros, que son unos 1.200 euros al mes, y me devuelven 1.000 euros al mes, yo no gano 14.000. O sea, 1.000 euros de la declaración de la renta, no al mes, ¿eh? Son 15.000 euros lo que gano, no 14.000. ¿Entendido? Y esto es muy importante porque la gente dice, no, no, es que yo gano menos. Ya, y los intereses que te genera el dinero en la cuenta corriente, y ese dinero que tienes en la bolsa, y ese fondo de inversión, pues todo eso puntúa. Y alguno dirá, ya, es que mi escónyuge no tiene dinero en ningún lado. No tiene dinero en las cuentas porque la cuenta está su madre como titular y él como autorizado, porque ya está embargado y no quiere tener nada. Bueno, pues ahí hay una cosa más, signos externos, Eduardo. ¿Qué son los signos externos? Alguien que dice que no tiene dinero y resulta que sube al Facebook fotos en el Caribe. Alguien que dice que no tiene dinero y se va a cafar y es de un cuoto. Alguien que dice que no tiene dinero y es de un club social. Eso se llama signos externos. Entonces, si se consiguen demostrar esos signos externos, esa persona se va a decir, bebé, usted dice que gana 1.000. Ya, no, no, usted gana 1.000 más esto. ¿Esto en qué caso es importante? En el caso de los autónomos. ¿Pues eso que sería un B o qué? Sí, dinero B. Digámoslo así, es decir, por eso vamos a estudiar el caso de los autónomos. Un autónomo. Alguien le pregunta a un autónomo, alguien de un bar y dice, ¿cuánto ganas? No lo sé. ¿Por qué? Porque cometen un error crucial. Los autónomos tienen que tener el dinero de las cuentas personales, es decir, lo que pagan de hipoteca, la luz, el agua y el teléfono de su casa, por un lado. Y el dinero de su negocio, por otro lado. En fin. Pero no se suele hacer. Entonces, lo que tienen es una sola cuenta común. Y entonces le preguntas a este autónomo, ¿cuánto ganas? No lo sé, yo es que saco dinero y ya está. Claro, empieza el follón. Porque el juez dice, ¿cuánto gana usted? Entonces, si no eres capaz de establecer claramente cuánto ganas, te van a poner más pensión de la que tienes. Por eso es fundamental tener esto y esto por separado. Por el claro, los autónomos además, los jueces saben, siempre dicen, lo dicen las sentencias, que siempre ganan más de lo que declaran. Entonces, es importante porque eso puede perjudicar si no tenemos las cosas hechas claras. Eso es su asesor, que el asesore y diga, oye, cada uno por el hidrá, ya, pero es que no tengo nómina. No, lo que tienes que hacer es decirte, todos los meses me transfiero mil euros a mi cuenta personal. Como fuese nómina. De forma que aquí tengo los ingresos y gastos del bar y aquí tengo los ingresos y gastos de mi casa. ¿Entendido? Vale. Otra cosa importante. ¿Desde cuándo hay que pagar esta pensión de alimentos? ¿Me voy de casa? ¿Tengo que pagar pensión de alimentos? No. Solo estoy obligado a pagar la pensión de alimentos desde que hay sentencia de divorcio o auto de medidas provisionales. Provisionales o provisionalísimas. ¿Entendido? Porque hay que ir rápidamente al juzgado si tu ex cónyuge se va de casa. Porque cuanto antes vayas al juzgado, antes. Ojo. ¿Desde cuándo? Desde la autotap. Pero una cosa importante. Desde la sentencia es desde cuándo está obligado a pagarla. Pero si yo he puesto la demanda, ahora que estamos en marzo, la he puesto el 15 de diciembre. Me va a tener que pagar del 15 al 1 de enero, del 1 de enero al 31 de enero y del 1 de enero al 31 de febrero. O sea, me he explicado. Los 15 de diciembre, el mes entero de enero, el mes entero de febrero. Y si la dicta ahora, por ejemplo, el 17 de marzo, hasta esta fecha. ¿Entendido? Por eso hay que ponerla cuanto antes. Porque todo lo que pase desde aquí, no lo recupero. Si tu ex se va de casa o te corta las cuentas corrientes rápidamente al abogado. ¿Qué pasa si no puedo pagar este dinero? Sí. Muy bien. Lo que se hace es ejecutar. Convienes. Ejecutar. Lo que hacen es, normalmente hay un artículo, que creo que es el 670, que dice que hasta 642 euros, que es el salario mínimo, 655 ahora creo que es, no se puede embargar absolutamente nada de lo que gane la persona. Pero, en los casos de pensión de alimentos, es prioritario. Entonces, te quitan todo el dinero que tengas en la cuenta corriente. ¿No tienes dinero en la cuenta corriente? Avisan a tu empresa que tienes que ingresar todo el dinero de la nómina en esa cuenta. O sea, que ojito con dejar de pagar. ¿Y qué pasa? Una cosa muy ordenada. ¿Hasta cuándo se paga esta pensión de alimentos, Eduardo? Hasta que haya una sentencia que diga que se modifica la pensión de alimentos y no hay que pagarla. ¿Vale? ¿O hasta que cumple? ¿O hasta que los hijos hayan 18 años? No. Gras o error. Siempre tiene que haber una demanda de modificación de medidas. Y hasta que no haya sentencia, hay que seguir pagando la pensión. ¿Y eso se hace a los 18 años? No. Cuando los hijos sean independientes económicamente. ¡Madre mía! ¿Qué es? Cuando cobren el salario mínimo interprofesional durante al menos seis meses consecutivos. Otra cosa son los niños que ni estudian ni trabajan. O la gente que ni estudia ni trabaja ni está a punto de paro. Bueno, pues esos son criterios, me explico, que se establecen. Entonces, esto es un tema muy delicado y la gente tiene que saber dos cosas. Que hasta que no hay sentencia, no está obligado el otro a pagar la pensión. Y que si quiero dejar de pagar la pensión de alimentos, necesito abogado, procurador irán juzgado. ¿Cuánto antes? Y hacer una modificación. Y hacer una demanda de modificación de medidas. Muy bien. ¿Pensión de alimentos me parece que ha quedado bastante claro. Pero bueno, como es habitual en este programa, necesitamos las maneras para ponerse en contacto. 1-8-3-15-00-30-6-4-2.com para más información o para poderse ir en contacto con Jaime. O también aquí en la calle San Quirce. Jaime, muchísimas gracias. Vale, gracias a ti. La semana que viene no tendremos programa, pero nos vemos la siguiente. Perfecto, nosotros encantados, yo y todo el equipo, pues encantados de seguir luchando por lo tuyo, por lo suyo y por lo de todos. También así, importante, la semana siguiente ya te vemos también en plató, ¿no? Nos vemos en plató y quien quiera de todas formas, quien quiera ver estos vídeos o sentencias y demás, puede ir a nuestra página web. En nuestra página web, aquí arriba, está el simbolito de Facebook y demás, que haga me gusta en nuestro Facebook. Y así podrá ver sentencias y cosas que le puedan interesar, incluso los artículos que publicamos en el blog. Muy bien, perfecto. Nosotros intentamos, como digo yo, informar y ayudar todo lo que podamos, Eduardo. No nos cabe duda. Muy bien, nos vemos dentro de dos semanas aquí, en Seis Abogados, pero ya en plato. En Safe Abogados, luchamos por lo tuyo. Safe Abogados, en San Quirte, Seis.